Cada uno de estos aspectos conlleva la aplicación en un plan de partido, con la táctica, los aspectos técnicos y la metodología. Divido el campo en cuatro zonas y en tres carriles. Cada zona, que veis que son cuatro, es una novedad que implementé desde el cambio de la reglamentación del portero, va de la mano de, fijaos, el cuadrado, el rombo, el rectángulo, figuras geométricas que hemos visto con Setién y con Pellegrini. Es decir, este año estoy aplicando los dos libros en un estilo de juego. El rombo, ¿de qué me sirve el rombo? Pues para generar distintas alturas, protagonismo con balón, los perfiles. ¿De qué me sirve el rectángulo de Pellegrini, del libro de Pellegrini? Para tener orden, para reducir distancias, para generar tareas, que es la clave al final. Porque el estilo de juego del caos organizado, al final de lo que se trata es de aplicar unos conceptos. Doctrécimen de la reglamentación del peuter. ¿Qué me sirve el rombo? ¿Det aquí? ¿De qué me sirve el rombo?